Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos, feliz domingo a Car Modifier Noticias Estamos hoy y hoy anunciamos el ganador del sorteo Así que quédense con nosotros porque al final vamos a estar teniendo las noticias Sobre quien se ganó las luces LED que hemos estado sorteando Recordarles que pueden seguir viendo nuestros videos de YouTube Y ahí vamos a estar anunciando los diferentes sorteos Pero bueno, tenemos que dar inicio con el tema de esta semana Y es que muchos se preguntan, ¿Cómo son las garantías en Car Modifiers? Y es que algunos han hablado y han dicho que en Car Modifiers no se dan garantías cuando es todo lo contrario Así que nos dimos a la tarea de recoger un testimonio Y vamos a ver esta entrevista sobre cómo son las garantías aquí en Car Modifiers Bueno, ahora sí cuéntenos un poquito qué fue lo que pasó con el carro Y bueno, la garantía que se le dio aquí en Car Modifiers Ok, perfecto, buenos días Tuvimos una grata experiencia de garantía con Car Modifiers Porque montamos hace ocho días una tapa para mi D-Max Y lo que sucedió fue que ya después de puesta empezó a afugar agua por dentro Que es todo lo contrario de lo que uno necesita cuando compra este accesorio Lo trajimos, se le volvió a hacer prueba de agua Y efectivamente la tapa está defectuosa Hoy me están poniendo una completamente nueva Donde estoy muy, muy, muy contento con el respaldo, el servicio Y el tiempo en el que hicieron todo el trabajo Muchas gracias Lo importante es que cuando existe el respaldo en una empresa formal como Modifiers La pieza se pone completa, no la reparan Probablemente si yo hubiera hecho, he comprado esto en otra empresa Lo que hubieran hecho era recogerla Dejársela y arreglarla O disque ponerme una nueva Y al final yo no me hubiera dado cuenta Aquí todo es en vivo y a todo color Yo vi donde sacaron la mala y de una caja nueva pusieron la nueva Gracias Modifiers Bueno, ahí teníamos a este cliente que Don Paco, así se llama Don Paco Que estuvo con nosotros Y tuvo esta experiencia Como él decía, una grata experiencia con las garantías en Modifiers Las piezas se le ponen totalmente nuevas Y de igual manera esta semana tuvimos otros clientes con esos casos Y cuando hay una garantía Que son pocos los casos Pero cuando hay una garantía Es cuando se les ponen los productos totalmente nuevos Tenemos respaldo con eso Y me están informando por acá que tenemos noticias de última hora Así que vamos a ir a las afueras del taller de cerámicos Ahí se encuentra mi compañero Jafet Adelante Jafet Ok Samuel, venimos con noticias de última hora Vamos a extender la promoción de lo que es recubrimientos cerámicos Tenemos 17 espacios disponibles Entonces para que la gente aproveche Y volvemos con usted Bueno, muchísimas gracias a Jafet Ya lo saben, se extiende la promoción de tratamiento cerámico Informarles antes que la próxima semana Tendremos una sección nueva aquí en Car Modifiers Noticias Vamos a estarles enseñando productos y demás Para todos los que han pedido Leímos sus comentarios Y pueden dejar aquí sus comentarios Pues sobre qué cosas les gustaría que nosotros hiciéramos Ahora vamos a hablar sobre los radios Android para las nuevas Prados Para la Prado Nueva Línea Esas han estado de locos esta semana Todos los días hemos tenido Prados visitando las instalaciones de Car Modifiers Y vamos a hacer un pase Porque tenemos listo a mi compañero Diego Que nos va a hablar un poco más sobre esto Gracias Samuel Bueno, estamos hoy en la parte de la sección de audio Que esta semana se ha movido bastante Se ha movido mucho lo que es sustitución de parlantes Stage Stage 1 de parlantes En parlantería y amplificación Y lo que más se ha movido es la pantalla de Prado Que es esta que ustedes ven Esta es una pantalla de 12.3 pulgadas Con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria La más rápida del mercado Tiene Android 13 El último Android Esta pantalla Como todas las Android Puedes descargarles las aplicaciones que ustedes quieran Abriendo cuenta en Play Store Lo que quieran Netflix, Max, YouTube Spotify Hasta pueden poner aplicaciones de cámaras De seguridad de la casa Todo lo que quieran Mientras estén en la Play Store Y también para hablarles un poco de lo de la parlantería También que se ha movido bastante Este es un Stage 1 que es para Prado Aquí ya está todo Viene con parlantería 6 y media pulgadas Y de 6 por 9 En línea S Y amplificado Para maximizar el sonido de la pantalla Para que ya quede un mejor sonido Porque de fábrica Ellos vienen muy muy simples No suenan muy bien Y también tenemos Bueno que no lo tengo que ver ahorita Que serían los parlantes de sustitución Que también suenan muy bien Pero no son amplificados Entonces Aquí estamos en el proceso Ahí después vamos viendo Les vamos enseñando ciertas partes De los avances de esta Prado Para que ustedes lo vean Y volvemos al set con Samuel Bueno muchísimas gracias a Diego Que nos estaba conversando un poco sobre esto Y sobre los radios que se han estado moviendo Muchísimos Quedan muy pocas unidades disponibles Para que usted aproveche Nos queda aproximadamente un radio disponible Vamos a cambiar de tema Porque esta semana Nos llegó la primera High Lux Año 98 O de este estilo Que se le instala una suspensión Dobinson Así que Vamos a ir con toda la información Tengo A mi compañero Que está totalmente listo En el Vector Samuel Estamos por acá En el taller En el taller Vamos a ver Esta High Lux Año 98 A la primera Que se le va a instalar La suspensión Dobinson Acompáñanos por acá Para que veamos Con el taller En el área de tramado Podemos ver La suspensión De este lado Todas las hojas de resorte Los compensadores Todo de la marca Dobinson Primera High Lux Bueno Muchísimas gracias Eso es todo Lo que tenemos hoy La información Aquí en Carmo De Fallo Noticias Ahora sí Vamos por la parte Más deseada de ustedes ¿Quién será el ganador De estas luces LED Que hemos estado sorteando? Vamos a ir al sorteo Vamos a verlo Ya tenemos listo A mi compañero Que está listo Con la toma De la computadora Donde se va a hacer Así que Vamos a verlo Y ya venimos con el ganador Bueno, bueno Muchísimas felicidades A Luis Doría Que fue el ganador De este sorteo De las luces LED ¿Cómo se hace para reclamar? Usted solamente Nos pone un mensaje A nuestro WhatsApp Al 8459748 Usted pone ya Su mensaje A nuestra línea de WhatsApp O a cualquiera De nuestros números O a nuestro Instagram Incluso Y será Un placer atenderte Para coordinar una cita Para poder instalar Estas luces LED Así que muchísimas felicidades Don Luis Con esto damos por concluido Esta sección de la semana De Carmo y Fallo Noticias Nos vemos el próximo domingo A las 8 de la noche Chao Que la pasen Chao 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 Chao